Elementos de seguridad federales y estatales entregaron al gobierno de Estados Unidos los dos ciudadanos americanos que fueron encontrados esta mañana, después de ser secuestrados el pasado viernes 3 de marzo. La entrega se llevó a cabo en el Puente Internacional en medio de un fuerte operativo de seguridad, así lo detalló el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios. Corporaciones federales y estatales, con personal del Consulado de Estados Unidos, entregaron en Puente Internacional a dos ciudadanos de aquel país, localizados hoy luego de que fueron privados de su libertad el pasado 3 de marzo, aseguró por medio de un tuit del funcionario. Mientras tanto, las autoridades de Tamaulipas detallaron que los restos de los dos estadounidenses privados de su libertad serán entregados bajo el protocolo de repatriación. Por su parte, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, confirmó que su equipo se encuentra trabajando junto a las autoridades mexicanas para investigar la muerte de los estadounidenses. Garland detalló que se dará información sobre el caso lo más pronto posible. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.